El pasado 6 de septiembre, YouTube Originals anunció su primera película en español, se llama Museo. La cinta cuenta la historia del famoso robo al Museo Nacional de Antropología de México en la Navidad de 1985, en donde dos ladrones, interpretados por Gael García Bernal y Leonardo Ortiz Gris, saquean este museo, llevándose un total de 124 piezas. Zona Pop CNN, el podcast de cultura pop de CNN en español, conversó con el elenco sobre cómo fue la producción de esta cinta. Vuelves a tocar una pieza y te largas a tu casa. Bueno, tiene que ser hoy. La verdad, más bien utilizamos la realidad como marco y como información, contexto y como anécdotas que nos ayudaban a construir a los personajes, a tener una propiedad de los personajes y un poco de la mitología, de la familia, de lo que pasaba tal. Pero a partir de ahí, todo es inventado. Y creo que nosotros partimos desde la ficción, como siempre la interpretación parte de la ficción, parte de un, no sé, la realidad nunca... O sea, si queremos ver la realidad, pues hay que leer el libro de teléfonos, ¿no? O sea, no sé, la sección amarilla. O sea, no sé, como que uno parte desde la ficción hacia la ficción, hacia el juego, ¿no? Entonces, no sé, nunca tuvimos miedo a cambiar cosas que pasaron en la vida real. De hecho, ya hubo un momento donde eso nos ayudó hasta cierto punto y después a reinventarla y no se diga cuando la editaron. Contra estos vándalos enemigos de su historia y de su herencia... Estos que hicieron, estos son gente miserable, sin pasado, sin futuro. Nos dio la posibilidad de sentirnos habitantes, pequeños fantasmitas de la ópera, que nos movemos ahí en los intestinos del museo. Siento que lo conocemos muy bien. Te están buscando por todas partes. Chiva, necesito que me ayudes. Mi papá te va a matar. Porque además de ser una historia muy divertida, el caso es fascinante, o sea, el caso real, pero como lo transformaron todos los involucrados, realmente se convierte en un viaje al interior de personajes que están buscando su propia identidad. Y también nos plantea muchas preguntas acerca de nuestra propia identidad como mexicanos, ¿no? ¿Qué tanto estamos dispuestos a seguir dejando ir? Para mí es una pregunta clave que me ha dejado pensando todos estos meses. Necesito saber si puedo confiar en ti. ¿Estás seguro? Tira. Ya pisó varios países, ahora llega a México y ver cómo el mexicano ve este cine, recibe esta historia, qué es lo que le llama la atención. Es curioso lo que nos preguntaban en otros países cuando venían las entrevistas y lo que se empieza a mover, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que llaman la atención en esta historia en cada país? Pues es súper atractivo. Ojalá, porque además estamos en una época interesante para el cine, ¿no? Donde quizás la relevancia del cine es distinta a como la vivimos nosotros cuando crecimos. La entrevista con el elenco la pueden ver en cnne.com, Zona Pop. Recuerden que pueden escuchar Zona Pop CNN en Apple Podcasts y Spotify. Aprovechemos la oportunidad ahora para felicitar al equipo detrás de este podcast. Muy en especial Marisabel Houston Crespo y a Javier Merino, quienes el pasado viernes fueron galardonados en la segunda entrega del Latin Podcast Award como el mejor podcast en la categoría Arte y Música. Así que muchas felicidades, muchachos.